Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Criptonomy En este video quiero completar algunas descripciones del video anterior para que se facilite mucho más la interacción con este protocolo PROMPS y la idea es que podamos manejar aún mucho mejor los menús y una vez que los entendamos vamos a comprender más el funcionamiento de la plataforma en el video de ayer explicaba cuál es el concepto de PROMPS hoy quiero concentrarme en el menú REFRAT que es donde está lo más importante del video de ayer y para entender aquí podemos hacer PULS que no nos ofrecen el mismo APR de la propuesta o de la información que yo les maneje en el video de ayer y a la cual yo quiero aplicar que es dentro del STAKE utilizar la FARM de PROMPS entonces para llegar ahí lo primero que tenemos que hacer es manejar el menú REFRAT y para entenderlo mejor quiero explicarlo de esta manera para que quede mucho más fácil de comprender entonces recapitulando un LUNA se convierte en un PLUNA y un YLUNA cuando hacemos aquí clic en SPLIT entonces yo ya tengo aquí en el BOLD 5.27 perdón 2.algo LUNAS este es el total que hay en el BOLD de LUNA 5.27 millones de LUNAS entonces cuando ustedes colocan sus LUNAS y hacen clic aquí en SPLIT automáticamente si usted puso 2 LUNAS le van a colocar 2 P LUNAS y 2 Y LUNAS entonces concluíamos ayer que un LUNA es el equivalente a sumar lo que se tenga de P LUNA y Y LUNA en cantidades iguales ¿por qué cantidades iguales? porque una vez que pongamos el Y LUNA como colateral yo el P LUNA lo podría volver a cambiar a LUNA y seguir operando pero para recuperar mis LUNAS iniciales de la inversión tengo que tener la misma cantidad de P LUNA con la que se hizo el SPLIT ahora es importante entender que el SPLIT tiene este es como el camino de I de a SPLIT y el camino de vuelta es el MERCH estos dos hacen se hacen contrapartes entonces cuando yo hago el SPLIT que es la división de un LUNA se me convierte mitad LUNA mitad P LUNA y Y LUNA y cuando hago el MERCH cojo el Y LUNA y el PLUNA y los convierto a C LUNA y luego ese C LUNA con READING lo convierto en LUNA entonces el otro par de menús es funcionan así cuando yo hago el BUND es convertir LUNA en C LUNA y el READING es C LUNA a LUNA veámoslo en la práctica para que sea más fácil de entender entonces cuando yo entro en SPLIT y coloco aquí 5 LUNAS me va a colocar 5 P LUNAS y 5 Y LUNAS cuando voy a hacer el MERCH coloco aquí 5 y me va a poner 5 C LUNAS ¿se dan cuenta? y luego este C LUNA debo cambiarlo a LUNA entonces si tengo 5 C LUNAS voy a tener 4.89 LUNAS ¿se dan cuenta? esta este ununstaking toma un periodo de 21 días o más hay que tenerlo en cuenta para que no vayan a hacer el staking y luego quieran deshacerlo y no se enteren que hay que congelarlos por 21 días o más o un poco más ese poco más puede ser un día de más ¿no? recuerden que también se puede aquí hacer el instant board o el slow board cuando hacemos el reading cuando hacemos el instant board vamos a obtener menos si yo pongo 5 C LUNAS voy a obtener 4.89 pero si lo hago en slow voy a y coloco 5 voy a obtener 5 entonces eso es muy importante de entenderlo si me urge rápido hacer la la conversión o el reading pues puedo utilizar el instant pero voy a tengo que tener claro que me van a cobrar una pequeña porción de C LUNAS por ese instantáneo por ese quemado instantáneo funciona igual que en anchor protocol si yo lo hago en instant voy a pagar más si lo hago en slow que tarda 21 días pues va a ser menos tiempo recuerdenlo para que lo tengan bien presente y no vayan a a incurrir en este error que les puede costar algunos algunas fracciones de LUNAS entonces ya una vez he explicado muy bien este menú que es el que de pronto al comienzo es un poco enredado entonces con split divido lo que tengo en LUNA en P LUNA y LUNA con MERGE lo converjo de P LUNA a LUNA eso lo convierto en C LUNA y con RIDDING convierto ese C LUNA a LUNA es simplemente tener claro como ese ecosistema o ese circuito para no enredarse y ya una vez que estemos aquí en el stake ya hayamos hecho nuestro split como fue lo hicimos en el video de ayer entonces ya tengo aquí 2.199 LUNAS en stake y para activar el AMPS BUST 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 en inglés o BUST en español para que ustedes ya sepan que con esto lo único que están haciendo es aumentar este base de APR o el APR y tratar de llegarlo a subir este 12.84% mediante la activación de este BUST entonces este BUST como lo explicaba ayer tenemos que tener en stake PRINCE aquí en gobernanza para que nos esté generando el X PRINCE y de esta manera poder activar aquí el BUST el BUST entonces en este momento tengo 7.564 unidades de APMS para activarlas tenemos que darle clic aquí en este rayo entonces recapitulando tenemos que tener PRINCE en gobernanza para generar estos X PRINCE teniendo los X PRINCE podemos generar los AMPS y ya cuando tengamos aquí algo de AMPS podemos activar el BUST dando clic en este círculo o en este rayo que vemos acá que es lo que vamos a hacer aquí en este momento entonces aquí nos muestran los días horas minutos y segundos que hace falta para reclamar o poder aumentar ese AMPM BUST en este momento faltarían 17 horas por eso no lo hice ayer este proceso porque no tenía nada aquí de AMPS unidades de AMPS ahora aquí ya tengo 7.573 le puedo dar clic acá y nos pide confirmar en nuestra Terra Station Mobile el procedimiento lo activamos se encola y alrededor de unos 7-8 segundos ya confirma la transacción aquí ya veo el detalle de la operación la puedo ver en Terra Scope ahí queda el Smart Contract con el detalle del proceso y aquí lo importante es que cuando entremos en nuestro Prince Staking ya vemos que que queda activo el AMPS miremoslo acá en Stake en el Farb de Prince ya en este momento tengo un 1.38 de AMPS entre más crezca mi AMPS más va a crecer este porcentaje con el que puedo sumarle a mi 25 de base y incrementando mi APR total si si ustedes se dan cuenta aquí ya en vez de un 25 estoy recibiendo en el Farb estoy recibiendo un poco más este es el APR base 25 y como ahorita acabo de activar el AMPS se le suma 1.38 para para tener un total de 26 punto 46 y este es mi APR final hasta el momento pero como les decía esto lo podemos incrementar hasta llegar a obtener un 12 por ciento más de boost en el APR entonces sería un casi 38 por ciento 25 hagámoslo acá 25 punto 0 8 más 12 punto 84 nos da un 37 punto 92 por ciento total de APR eso en comparación de los APR que ofrecen los pools pues realmente no hay punto comparación estamos hablando de un 9 por ciento apenas frente a un casi 38 por ciento entonces ya con esto quería complementarles esta parte para que ya la información esté más sólida el manejo de la plataforma sea más fácil de entender siempre es importante que pongan sus tokens de prins en staking para ir generando tokens ex prins y de esta manera pues aumentar el hacerle un boost al APR y lograr obtener el máximo posible así le estamos sacando el mayor provecho posible a nuestros lunas sin correr con el riesgo del impermanent lost porque al dejar como coleter al yeluna no estamos corriendo con ese riesgo y esto es lo que me parece genial que nos ofrece Prince Protocol eliminar como el miedo y la zozobra del impermanent lost aunque ya vemos que luna es una cripto muy muy estable gracias a todo el ecosistema luna y al uso de su stable coin y ahí vemos que en estos periodos de incertidumbre y de tendencia bajista luna se ha sabido sostener y eso es gracias a todo el ecosistema que hay detrás la forma en que opera luna como luna se convierte en el colateral del precio del USD de todas las stable coins porque recuerden que son varias stable coins entonces aquí es fabuloso poder a través del stake de hacer el farm de prince obtener acceso hasta un 37.83% de APR para los que lo quieran hacer recuerden que esto no es una recomendación ni un consejo ni una invitación a invertir esto es netamente educativo e informativo lo que hagan ustedes con esta información hace parte de su responsabilidad y deben asumirla la invitación siempre recuerden es a que hagan sus propios análisis su propia validación de la información y tomen sus propias decisiones basados en los hallazgos de sus estudios y de sus investigaciones nada no me quiero extender más quería confirmar este manejo que es un poquito difícil de entender al comienzo pero ya una vez que ustedes lo hagan ya lo van a entender el menú más importante aquí es refrat para que ustedes lo comprendan una vez que pongan hagan el split de sus lunas ya van a poder hacer el resto importante entender que funcionan por pares el split para que ustedes lo entiendan es como cuando uno los gimnastas abren el compás de sus piernas immerse es recoger el bond es recoger el y luna y ponerlo en c luna y el redeem es convertir el c luna a luna que lo podemos hacer instantáneo o lento y si lo hacemos instantáneo tenemos que pagarnos sobrecostos y lo hacemos lento la conversión es 1 a 1 si convertimos un c luna obtenemos un luna si lo hacemos instantáneo hay una diferencia si 0.03 nos cobra la plataforma por ese quemado instantáneo listo esto es quizás lo más importante de este magnífico protocolo como les decía en el canal de telegram les dejé el white paper y la presentación que hice ayer en formato pdf para que lo puedan consultar en cualquier momento a todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos